Del barrio a la gloria, y así son los jugadores del Ecuador. Creo que todos desde chiquitos hemos tenido el sueño de ser futbolistas, y el estar acá me parece impresionante. Tú puedes estar acá. Yo sí soy un chavo. ¡Uh, papá! Uy, mi chavo, uy, 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 papá, uy. Ni se imaginan en dónde estamos, ni se imaginan. No sé si ustedes reconocen esta entrada, pero este sí es un momento único, apasionante, glorioso, desde la Pachamama hasta lo que ha sido para nosotros lo que representa la tri. Así que el día de hoy, mi chavo, nos encontramos nada más y nada menos en la casa de la selección. ¡Uy! ¡Uy, uy, no puede ser, no puede ser! Hijo, o sea, esta emoción que siento es mucho más grande que la de Qatar. Es mucho más grande que ir a ver cualquier partido, porque aquí nada más y nada menos, mi chavo, entrenan los cracks del fútbol ecuatoriano. Está Niño Moy, está Inca Pie, está Angelito Mena, está Ener Valencia. Específicamente no hay ningún jugador aquí. Pero aún así, en estos pasillos pasan ellos. La tierra me llama y la fuerza me inspira, porque espero que algún jugador ecuatoriano vea esto, porque realmente lo que vinimos a ver hoy, porque nos han dado una oportunidad de poder grabar cómo es por dentro la casa de la selección. Y aquí es donde sucede todo. ¡Vean esta locura! Hasta el paso cebra dice futbolistas cruzando. Es decir, si estás acá, ya te puedes considerar futbolista. Me siento como en supercampeones, cuando ellos ya dejaron de jugar como la colegial y pasaron a la profesional y les llamaron así con todos. ¡Uf! Me imagino que la mayoría de ustedes ha de haber visto esto en televisión, pero aquí se toman la foto oficial. La pasión es mucha, así que este video va a ser un poquito exagerado. Uy, lo que van a ver ustedes creo que se van a quedar locos. ¡Guau! ¡Guau! Esta es la primera impresión. Tienen parte de la indumentaria acá, que por cierto, es la camiseta que más me gusta. Es como que elegante. ¡Uf! ¡Qué interesante! Protector solar. Porque aquí el sol en Quito pega. 2,800 metros sobre el nivel del mar. ¡A que tengan miedo los otros equipos! ¡Qué bonito! La primera impresión es que hay todas las camisetas de la selección de años y años donde está la camiseta actual de la tri. 2022, 2021, 20, 19, 16, 15, 14, 13. Cuando estoy aquí, se siente una vibra impresionante. Es como que un gran edificio donde aquí está la parte central, en la parte izquierda, es el comedor. Bueno, creo que por respeto, no vamos a entrar muy de fondo. Uy, no quiero tocar. Me parece trofeo. Aunque hice un besito. Ya comemos jugadores, mi champ. Yo me quiero sentar donde se sienta Kendri Pais. O donde se sienta mi pana Ener Valencia. Enercito, amigo. A veces me cabre, pero fíjense que somos panas. Grande, grande. Para las personas que no son de aquí, aquí están todos los escudos de los equipos de primera, segunda. Ahora que veo la mayor cantidad de equipos del fútbol profesional ecuatoriano. Aucas, Barcelona, el Olmedo, el Cuenca, el Delfín, el Emeleque, el Guayaquil, Independiente del Valle, la Liga. Acá está la sala de prensa. Uy, no, mi champ. No, 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 no. Aquí pasan, preguntan, hacen cosas de comunicación. Todo lo que yo me dedico. Pero qué loco. Qué buenazo, qué buenazo. Incluso los asientos de la sala de prensa son como en el cine. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Agua, por favor. Agua, agua, agua. Me siento bastante importante respondiendo aquí a alguna pregunta. ¿Qué se siente estar acá? Todo va a dar responsabilidad de la familia, de los amigos. De estar a ser ver. Buenas noches con todos. Hemos hecho un gran trabajo en equipo. Estamos con los jugadores que pudimos convocar. La verdad es que me siento muy orgulloso de los muchachos porque desde ellos se transmite la pasión, se transmite el amor por el equipo. Yo confío en mis muchachos y confío en que todo salga muy bien. Gracias. Siguiente pregunta. Ahora entiendo a veces la presión que se siente de un jugador, la presión que siente un entrenador al responder y a dar la cara frente a los medios y frente al mundo. Esto no me ha pasado normalmente. Incluso hemos estado con muchísimas personas, pero creo que le siento esa conexión bien interesante con la tri, que a la final me sirve de inspiración para seguir trabajando para demostrar que sí se puede. Gracias. Vamos al primer piso y lo que ustedes van a ver ahorita muy probablemente sean una de las pocas personas que conoce esto. Así que solamente dale like y comparte porque lo que vamos a ver son las habitaciones. ¡Qué interesante! Ni bien entras y ya tiene prácticamente su lavabo. Aquí está el baño. El baño, vean esto. Una ducha normal, tranquila. No sé quién se ha de haber duchado aquí, pero yo también quisiera ducharme alguna vez aquí. ¡Qué chévere! Tiene su closet. Dos camas. Del barrio a la gloria. Porque así nacieron y así son los jugadores del Ecuador. Tierra de guerreros. Aquí literalmente duermen los jugadores. Claro, obviamente al tener un partido importante debe ser lo más cómodo posible. ¡Uf! ¡Qué increíble! Elegancia la ecuatoriana. Y lo que más me gusta es que la habitación está acá y a un paso se encuentra el balcón, donde tienen una vista espectacular de Quito. Pero hasta ahí nomás. No les podemos mostrar más. Y ahora sí, a lo más importante. ¡La cancha de la selección! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué inspirador! ¡Uy! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No vamos a pasar por respeto. ¿Sí? Y ahí está la TAM. ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Grande la TAM! Gracias por invitarme también a grabar aquí. Por lo menos lo vamos a sentir. ¡Ay! ¡Hijo de madre! ¡Uf! ¡Llénate de buena vibra, mi chamba! ¡Llénate de buena vibra! ¡Llénate de buena energía! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, Ecuador! ¡Que sí se puede! Lo demás sí vamos a poder conocer para darles una perspectiva general de cómo es y de dónde entrenan los jugadores. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Esta es la cancha 1, literalmente la cancha principal donde juegan, donde entrenan, donde nacen las jugadas, donde se inspiran, donde incluso hasta el cuerpo técnico puede venir acá, se sienta en su silla y analizar todo. Creo que todos desde chiquitos hemos tenido el sueño de ser futbolistas. Y el estar acá, que solamente pocos jugadores lo hayan logrado, me parece impresionante. Así que no desvalorices todo el trabajo que tú estés haciendo. Si eres jugador, si eres chiquito, si eres un niño, tú puedes estar acá. Y este creo que es el mensaje claro que quiero que te lleves. ¡Tú puedes estar acá! La sala de juegos. Donde sí, se distraen, donde salen, donde pasan las mejores jugadas. ¿Pero qué no es fútbol? Mesas de billar, futbolín, una sala para jugar PlayStation 5. Este control probablemente lo ha de haber cogido Ender Valencia. Mi champ, a ver qué tan bueno eres para el FIFA. Porque yo, de hijo, les tengo a varios. ¡Wow! ¡Wow! Esto sí es otro nivel. Vean el gimnasio de la tri. Pesas por acá, caminadoras por acá. Pero lo que más me gusta es esto. La vista que tienen todos los jugadores. Porque aquí sí merece la pena. Los jugadores de aquí desarrollan todo su potencial. Y la parte desconocida que casi nadie conoce. El jacuzzi. Y vean qué grande es esta piscina. ¡Wow! No, pues aquí sí da ganas de un clavadito. Y está cerca de la cancha. Literalmente, la cancha está acá. Y la piscina está acá. No hay nada más lindo que ponerse la tri y representar a 17 millones de ecuatorianos. ¡Inspiración pura! ¡Inspiración pura! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos! ¡Uy, no puede ser! Lo que acabamos de ver me parece un sueño. Me siento muy inspirado. Es el sueño de prácticamente la mayor cantidad de niños. Solamente estar cerca de él, cerca de esto, te sigue inspirando muchísimo más. Creo que sería un gran proyecto que traigan a niños a que se inspiren, a que crean que sí se puede. Y ahora lo más importante. Tenemos el balón por una razón. Vamos a conocer la cancha, mi chamba. El caminito de la gloria. ¡Wow! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡El baño! O sea, aquí las glorias del fútbol ecuatoriano. No tengo que decir más. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El césped donde juegan los muchachos. Como les dije, iba a ser un poquito exagerado. Me parece una falta de respeto estar con zapatos así. Prácticamente como entrar a un santuario. Uf, pedir permiso, pachamama. Y entrar. Me fue. Ahora lo más importante. Tenemos el balón por una... Pero yo sí soy un champ, mijo. Yo sí soy un champ. Yo no sé cómo no estoy jugando en el Barcelona de España. Pero bueno, espero que la selección me convoque. Porque hicimos mucho esfuerzo, ¿no? Sabíamos que estuvo ganando el partido. El rival estuvo intenso. Exagerados. Les dije. Estar acá se siente una vibra, una energía. O sea que solamente los futbolistas ecuatorianos lo deben conocer. Este set es lo que representa para el ecuatoriano. Nace en las jugadas. Nace todo, 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 mi champ. Espero que cuando ustedes vean esto lo puedan compartir. Porque los ecuatorianos no solamente estamos para competir. Realmente creo muy fuertemente que podemos ser campeones mundiales. Solamente hay que creérnosla. Creérnosla. Y si es algún jugador el que está viendo esto y cree realmente que el ecuatoriano puede ser campeón mundial. Creo que podemos hacer locuras en esto. Espero que pueda compartir con los demás compañeros de esta pasión. Les mando un beso, un abrazo. Gracias a la casa de la selección por invitarme. Dejarme hacer este video histórico. Y yo me voy. Feliz a una próxima queriendo hacer gran contenido con los jugadores de estrellas. Para decirles que nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de donde vengas, tú naciste para cambiar el mundo. ¡Suscríbete!